Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar un platillo muy rico que va con carne de puerco. En este caso vamos a usar costillita de cerdo. Vamos a preparar unas verdolagas con costilla de cerdo. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a ocupar verdolaga fresca. Esta nada más la vamos a lavar muy bien. Y así se echa completa con todo y el tallo que también es comestible. Vamos a ocupar nuestra carne. Pueden meterle espinazo de puerco o costilla como en este caso. O la carne que ustedes prefieran pero que sea de puerco. También vamos a ocupar un trozo de cebolla, dos dientes de ajo si son pequeños o uno grande. Ocuparíamos también como cerca de un kilo de tomates. Cuatro chiles verdes, si lo quieren más picoso le pueden poner más chile y sal al gusto. Estos serían todos nuestros ingredientes que necesitaríamos. Bueno, ahora sí, vamos a la elaboración. Vamos a poner en una cacerola profunda, vamos a poner a cocer nuestra carne de puerco. Esto quiere decir nuestras costillitas. Nada más con ajo, cebolla y sal. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se quede bien cocida nuestra carne. Vamos a lo que calculo hora y media a dos horas. Bueno, vamos a lo que sigue. Lo siguiente que haremos será hacer la salsa. Vamos a poner en nuestra licuadora todos los tomates con la cebolla y los ajos. Lo vamos a licuar con una taza de agua y lo vamos a reservar. Una vez que ya esté licuado. Bien amigos, ya lo tenemos bien licuado. Ahora sí, vamos a lo que sigue. Bien amigos, en una cacerola profunda vamos a poner nuestro aceite para que se vaya calentando. Es como una cucharada, cucharada y media de aceite nada más. Le vamos a agregar nuestro tomate que ya licuamos. Tengan mucho cuidado, no se vayan a quemar. Vamos a alinearle bien y lo vamos a sazonar. Ok, una vez que ya agregamos nuestro tomate verde, ahora le vamos a agregar del mismo consomé que sobró de la carne, le vamos a agregar dos tazas o dos tazas y media, dependiendo que tan espeso o líquido lo quieran. Con esto se va a sazonar nuestro chile. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí unos minutos hasta que rompa el herbol. Bueno amigos, como pueden ver, ya soltó el herbol, pasaron cinco minutos, ya lo tenemos sazonado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ingresar todas nuestras verdolagas en el chile. Estas las ingresamos crudas, nada más bien lavadas, porque si las cocen antes, toda su esencia se va a quedar en el agua donde las hiervan. Lo que buscamos aquí es que también su sabor se integre con el chile para que vean la diferencia. Lo volvemos a tapar. Vamos a esperar a que se integren un poquito. Y ahorita los mezclamos, nada más que se ablanden un poco. Bien amigos, vamos a ver cómo van nuestras verdolagas. Miren, como pueden ver, de todo lo que se veía ya se sumió, ya se bajó. Ahora sí lo movemos un poco. Y lo vamos a dejar que se siga cociendo. Pues bien amigos, después de ocho minutos de estar las verdolagas con la salsa, le meneamos un poco y ahora sí vamos a ingresar nuestro último ingrediente que viene siendo nuestras costillas ya cocidas. Acuérdense que la carne ya tiene que estar cocida. En este caso estamos usando costillas de cerdo. Igual si lo pueden hacer con espinazo, mucho mejor. Le meneamos muy bien. Y prácticamente ya están nuestras verdolagas. Lo vamos a tapar. Cinco minutos nada más. A fuego medio. Y ya tenemos listas nuestras verdolagas con carne de puerco o con costilla de cerdo. Bueno, la próxima vez que los vea va a ser para la degustación. Ahorita nos vemos. Pues bien amigos, ya están aquí nuestras verdolagas con carne de puerco. En este caso es costillita. Ahora sí, vamos a degustarlas. Miren qué rica está la carne, bien suavecita. Con nuestras verdolagas. Este platillo es muy rico. Se los recomiendo mucho. Igual agarramos un pedacito de tortilla. Y nada más. Qué rica. Bueno, buen provecho amigos. Muy rico amigos. Se los recomiendo mucho también. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete. Con este video me despido. Y no olvides activar la campanilla de notificaciones. Recuerda que si el video te gustó, regálanos un like para seguir subiendo videos al canal. Recuerda, yo soy Mike y esta es la sazón de Miguel. Nos vemos. Hasta la próxima. Provecho. Provecho. Provecho.